Cariño, ya estoy lista. ¿Qué te parece? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¡No estás usando sujetador! ¡Mírate nada más! ¿Y cuál es el problema? ¡El problema son ellas! Ve y ponte sujetador. No, así estoy cómoda. Además, estos vestidos no se usan con sujetador. ¡Yo no voy a permitir que vayas así a ningún lado! ¡Tú no vas a ir hacia ninguna parte! ¡Ve y cámbiate! ¡Pero no me puedes impedir que salga en mi propio cumpleaños! ¡Por favor, ve y ponte sujetador! ¡No hagas esto más difícil! No, y lo siento mucho, pero ¿voy a ir con o sin mi novio? ¡Escúchame bien! ¡Tú vas a hacer lo que yo te diga! ¡Y cámbiate! ¡Fuéltame! ¿Cómo te atreves? Mi amor, perdóname. No era mi intención lastimarte. ¡Por favor, se me salió de las manos! ¡No me toques! ¡Amelia! ¡Amelia, ¿a dónde vas? ¡Amelia, ven acá! ¡Amelia! ¡Ya vamos! Me dolió tanto que no podía respirar. Pero lo peor de todo fue darme cuenta de que si me trató así una vez, lo volvería a hacer. Sin embargo, debí adivinar que no me dejaría ir tan fácilmente. Mi nombre es Amelia y esta es mi historia de amor. ¿Me despertaste? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Quién eres? Soy el chico que venía manejando el auto al cual te aventaste. Casi haces que nos metamos en problemas los dos. Pero ocupas que le llame a alguien para que sepa que estás aquí. Tu novio, tu esposo... No, no, no. No le llames. Hola, señorita. Hola. ¡Feliz cumpleaños! ¿Tu cumpleaños? Sí. Hoy recibió el mejor regalo de todos. Está viva y sin ninguna lesión grave. ¿Pero qué tengo? Solamente una contusión leve en el cerebro. Será mejor que alguien la cuide. Ya le llame a su novio y ya viene en camino. Y lo mejor es que tenga más cuidado para la próxima. Cualquier cosa les dejo mi número y los espero afuera. Espera, espera. No te muevas tan rápido. Te puedes lastimar. No te preocupes. Estoy bien. ¿Pero qué te altera tanto? Ya te dije que estoy bien. Me tengo que ir. Espera. A ver, es que no entiendo. ¿A dónde vas? Espera. Te dije que me soltaras. Escucha, discúlpame por lo que te hice pasar por el susto y muchas gracias por traerme al hospital. Pero nuestra historia termina aquí. ¿Ok? Ahora, si me disculpas, me tengo que ir. Si te preguntan por mí, tú no me viste. Gracias. Gracias. Cambio de planes. Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Ahora sí lo ocupas? Sí, por favor, olvida todo lo que te dije. Por favor, ayúdame, te lo suplico. Escóndeme de él. ¿De quién? Ese guino, mi novio. Es el culpable por el que yo terminé bajo las ruedas de tu auto. Por favor, te lo suplico. Bueno, mira. Tápate con esto para que no te vea. Sí, sí, sí. Así está bien. Sí. ¿Cómo me dijiste que era tu novio? Es estatura promedio, ojo claro y tiene cara de enojón algunas veces. Este tiene cara de enojón. ¿Qué? Ocupo que me perdones por lo que voy a hacer, pero no tenemos tiempo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Presumidos. Creo que ya se fue. Ah, gracias. No, de nada. Fue un gusto. Y discúlpame. ¿Por qué cosa? Por esto. Sí, sí, está bien. Supongo que me lo merecía. Pero, vamos, mi carro está afuera. Sí. Ven, siéntate. Gracias. Yo voy a tenerte una manta para descansar. Espera. ¿Qué pasa? Podrías quedarte aquí hasta que me duerman. ¿Tienes miedo? Sí. Sí, está bien. Voy a ir por la manta rápido. Gracias. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Solo que me alteré un poco. Ah, bueno. Yo tengo algo que te vas a sentir mejor. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Amelia. No puedo creerlo. Aún no ha terminado tu cumpleaños, así que yo creo que puedes pedir un último deseo. ¿En qué momento conseguiste esto? ¿Cuándo dormís? Muchas gracias. De verdad, por todo. Ay, bueno. Creo que es lo menos que puedo hacer después de que casi te paso por encima con mi casa. No te preocupes. Yo me atravesé. ¿Estás bien? Sí. Eso es lo que... ¿Sabes? Yo deseaba mucho pasar mi cumpleaños con la cocina quedó. Pero terminé en el hospital. Bueno, capaz aún no has conocido a esa persona. Ya no estoy segura de que exista. Bueno, aún no has pedido tu deseo. Capaz en ese tiempo conoces a esa persona. ¿Podríamos pedir un deseo los dos? Los dos. Pero no es mi cumpleaños. Pero estás vivo. Y eso hay que festejar. ¿Qué dices? Por la vida. ¿Uno? Dos. Tres. ¿Cuál fue tu deseo? Creo que ya lo estoy viendo frente a mí. ¿Esperas a alguien? No, no, no. Yo creo que salió un vecino. ¿Dónde está? ¿Dónde está, carajo? ¿Qué es aquí? Lárgate de mi casa. Yo no me voy de aquí sin Amelia. Te recuerdo que ella es mi novia. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué crees? Yo no lo voy a permitir. ¿Ah, sí? Pues, yo voy a la policía y les voy a decir que... ¡Pero! Estás intentando hacerle daño. ¿Cómo ves? ¿Y con qué pruebas? Ay, mi niño. Con las suficientes como para llenarles el bolsillo. No puedes hacer eso. Ay, mi niño. Mira, cuando tienes dinero, la gente se rinde a tus pies. ¡Así que vámonos de aquí! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! Amelia, tan sencillo que era hacerme caso. ¡Y te puse ese de perca! ¿Por qué? Ya, por favor, Eguino. Tranquilo. Te prometo que sí me voy a ir contigo. Pero, por favor, deja en paz a Orlando. ¿Tú me prometes que si lo dejo en paz, tú te vas conmigo? Sí, lo juro. Vámonos, entonces. Pero antes, amor, quisiera decirte algo más. ¿Ok? ¿Qué cosa? Perfecto. No es mucho. Solamente quiero decirte... ¡Esto! ¡Esto! ¡Ah! ¿Qué carajo se pasa? ¡Nos vamos a matar! Sí, 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 como digas. Y también tienes derecho a ver como un oficial. ¿Pero qué crees? Yo soy un oficial encargado. ¿Eres oficial? Sí, nunca te lo había dicho. Bueno, sí, soy oficial. ¡Me las van a pagar! ¿Estás bien? No te pasó nada. Ok, sí. Ok, perfecto, compañero. Gracias. Pues, listo. Me dicen que no va a salir un muy buen tiempo. Y mucho menos con las pruebas que juntaron de las quejas de todos los vecinos. Muchísimas gracias, Orlando, por todo lo que has hecho. No te preocupes. Fue un placer. Bueno, será mejor que me vaya. Oye, pero ¿no quieres que te lleve? No quiero que te pase nada malo. ¿Temes que otro guapo esté a punto de atropellarme? Pues... Bueno, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. No. 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 No.